Pues ya nuestro último día en Cogotao y ya vamos a embarcar, si nos deja este señor aquí, porque hello, ni hello, ni Capuncán, ni nada. Embarcamos que nos vamos de nuevo a la ciudad que no duerme, a la ciudad del caos, a Bangkok. Así que nada, el día de hoy va a ser viajando, así que no creo que era ver mucho más, no sé, si algo surge pues ya lo grabaré, pero que sepa que es eso, volver de Cogotao a Bangkok. Tenemos que hacer escala en Chupón para coger el avión, así que ya nos veremos, no sé en dónde. Chupón para coger el avión. Chupón para coger el avión. y ahora toca con la misma, coger la guagua y vamos al aeropuerto esta guapa tío, una pena que aquí no nos podemos quedar porque la verdad que se ve muy muy chula esta isla ah pues no, no es una isla, siempre es una costa pero que se ve bastante bonito, verde en la playa esta y se ve espectacular pero bueno, como les digo, cogemos la guagua y para el aeropuerto derecho a la isla, a la isla, a la ciudad que nunca va pues aunque no lo parezca, estamos en el aeropuerto ya el aeropuerto de Chumpong, chiquitito chiquitito y aquí mi primo que se pidió, ¿qué fue? noodle al final, arroz mi primo que se pidió arroz con pollo para comer porque el hombre tiene hambre, yo sigo en ayunas, son las 6 menos 20 y ya llevaré unas 17 horas de ayuno más o menos y aquí está, si no fuera pues el pollo tiene buena pinta así que nosotros ahora cogeremos el avión dentro de una hora para llegar a Bangkok así que ya cuando llegue allá pues le mostraré algo o no porque realmente llegaremos y con la misma es coger el tren e ir para el hotel pero no sé, igual comeré algo así que según vaya todo sucediendo ya le mostraré o no pues finalmente después de unas buenas horas de viaje hemos llegado a la ciudad que nunca duerme que es lo mismo que Bangkok son las 9 y media de la noche aproximadamente y bueno, aquí tiene que empezar y vamos a ir a ver si nos vemos que para mí sería, saludaday que para mí sería desayunar porque no he comido nada ya llevo prácticamente 24 horas de ayuno y para mi primo pues si sería cenar porque él se come ni ayuno ni ayuna ni nada si vemos algo en aquí pues ya se los muestro ahora pues esto que ven aquí que es no más que mi puño es lo que voy a comer y mi primo pues algo parecido esto es verdura frita con salsa de soja y arroz y eso es pollo y verdura y arroz, bueno lo típico de pollo tío no? zeta, champiñones cosa de hoja con verdura ah pues bueno, es verdura al fin y al cabo y primero fueron... me comí un durian como no, nada más llega estaba espectacular thank you, thank you y unos rollitos de verduras o sea rollitos de primavera vegano y bueno, esto para romper el ayuno después del durian la primera y única comida del día que ya son las 10 y media de la noche así que ya nos veremos mañana en un nuevo día aquí en Manco si les gustó ya saben un like aunque el vídeo de hoy pues simplemente fue mucho viaje pero es lo que tocó así que nada, me despido, un fuerte abrazo a todos y nos vemos mañana